Bueno, empezamos, aunque estoy tocado de voz, a ver si se me oye. Buenas tardes a todos y gracias por venir a esta reunión. Tenemos hasta las seis y cuarto, máximo seis y media, para dejar tiempo a que preparen la sala para el acto siguiente, que es el de homenaje a los premiados. Y por eso vamos a ver si podemos ir deprisa. Siempre digo eso y nunca lo cumplo. Un año más celebramos esta reunión de directores previa al verano para comentar e informaros de distintos temas, intercambiar opiniones, contestar preguntas. Es una de las dos reuniones plenarias que tenemos anuales. La última fue la de Navidad del… ahora sí. Sí, ahora sí. La de Navidad del 15, pasada, que tuvo lugar no en diciembre, sino en noviembre. Y en estos algo menos de seis meses transcurridos, hay algunas cosas importantes o nuevas que comentar y otras que, siendo importantes, sin duda, pues tienen un carácter más de rutina o están ligadas al día a día de los últimos meses. No es, por supuesto, lo más importante, pero sí lo que puede marcar una línea importante en el devenir del Consejo y su actividad, y es lo que fueron los resultados de las elecciones de diciembre, que entonces, en aquella reunión, se veían determinantes, vamos a llamarla así, para el futuro, al menos inmediato. La incógnita, pues ya sabemos todos que no fue despejada y seguimos trabajando desde entonces en la línea marcada por el plan estratégico, por el plan de acción, que se aprobó en enero de este mismo año, del 16, como todos los eneros, si bien la reciente repetición de las elecciones, pues abre de nuevo una serie de preguntas cuyas respuestas, pues todos querríamos conocer. Bien, como en la última reunión, intentaré seguir una agenda en la que informaré de resultados importantes, ya digo, de carácter retunario, en un primer bloque, para centrarme en algunos temas específicos que sé que son de interés especial para vosotros. En concreto, son tres. La distribución de la oferta de empleo público, la información sobre la resolución del 5 y el 6 de abril último en relación al desequilibrio generado por el ingreso en cumplimiento de resoluciones judiciales, y la información sobre el contrato de gestión, que también es un epígrafe obligado desde hace ya varias reuniones. Empezaremos, entonces, por el primer tema, y es que ayer en el Consejo Rector quedó aprobada la memoria correspondiente al 2015 y que está, no sé si está, si no está, estará a partir de mañana o pasado en la web y ahí podéis encontrar toda clase de datos particularizados por áreas y por sectores distintos y además relativos a muchas cosas y que yo creo que son buenos que los tengáis al día, al día de 2015. Comentar algunos extremos de esta memoria, ahí podréis ver que durante el año 2015, bueno, somos, hemos sido 10.547 personas, si contamos las personas de las universidades, que no son de la nómina del Consejo, por llamarle así, pues subimos a casi 15.000. Veis también el presupuesto de gastos, que ascendió a 669 millones, el número de contratos y convenios, el número de proyectos de investigación, que está en los varios miles, 3.700 y pico proyectos, 5.000 y pico contratos y convenios por los valores, los recursos económicos que veis allí. Esto da lugar, como es natural, a unos ingresos y unos gastos, y ahí tenéis los ingresos y los gastos del año 2015 y su comparación con los ingresos y gastos del año anterior. Podéis ver que los ingresos han aumentado en 16 millones, los gastos también en 16 millones, pero bueno, eso quiere decir que si estábamos equilibrados, equilibrados significa que gastamos menos de lo que ingresamos, a los efectos que queremos destacar, si estábamos equilibrados en el 14, seguimos equilibrados en el 15, pero con un aumento tanto de ingresos como de gastos, lo que significa que ha habido también superávit. Os recuerdo que estamos desde el año 2013, que en enero abrimos por primera vez en siete años con superávit, estamos marcando todos los años un superávit. Luego comentaré algo sobre esto. Bien, en cuanto a la producción científica y técnica, ahí tenéis el número de artículos, de libros, de tesis, de patentes, y un poco su evolución en artículos y libros, parece que hemos descendido unos 300, una cosa así, yo creo que no es significativo, eso entra dentro de la barra de error de este año. En patentes, pues, se sigue produciendo desde el año 13 un aumento ligero sostenido del número de patentes, pero sigue habiendo holgura. Acordaros que ya sabéis que tenemos una buena ejecutoria en lo que es producción de la ciencia, medible por artículos, y a pesar de que tenemos las mejores figuras que hay en el país, pero tenemos holgura por delante para mejorar en todo lo que son patentes. Bien, más cosas del último año, resultados del último año. El resumen, en estas dos o tres transparencias, aparece el resumen de los resultados del último plan estatal del 14, resueltos en el 15. Y ahí tenéis, en primer lugar, en relación con el programa estatal de retos de la sociedad, lo que es los proyectos de retos, hemos tenido 243 proyectos aprobados por un total de 343, no, perdón, por un total de 46 millones. Respecto a los presentados por el Consejo, eso significa un índice de éxito interno del Consejo del 71%. El 71% de los presentados han tenido financiación. Tenéis también el programa de jóvenes investigadores, en los que hemos tenido 33 proyectos, de un total de 232 presentados por el Consejo. El programa de retos, en que hemos tenido un total de 132 presentados y 49 aprobados. Y también tenéis ahí las cifras del programa de acción conjunta internacional, que es poco dinero, pero también es importante destacarlo, y de redes y gestores. La siguiente transparencia presenta los resultados del programa de excelencia, el programa de excelencia, también del plan estatal, y ahí veis que el número de proyectos aprobados por el Consejo ha sido de 160, de los 230 presentados. De nuevo nos encontramos con un 70% de éxito respecto a los que presenta el Consejo. Eso ha supuesto unos 26 millones. Si comparamos las figuras económicas de uno y otro y los números de proyectos que han dado, pues se verifica algo que ya constatábamos desde hace un año o dos, y es que tenemos más oportunidades, hay más chances en retos que en excelencia. Eso es una reflexión que conviene que nos hagamos, porque ahí parece que hay más juego. Proyectos de ExploraCiencia, ya sabéis que esto es, bueno, es muy difícil obtener un proyecto de estos, tampoco son proyectos que tengan un importante importe económico, pero ahí tenemos un éxito del 16%, que es muy superior a la media, y eso significa que hemos tenido un total de 25 proyectos aprobados el año pasado. En Redes de Excelencia también tenéis aquí algunos números parecidos. Quizá, como resumen aquí, yo resaltaría el incremento notable en dinero, no en número, de los proyectos de excelencia. O lo que quiere decir que nuestros proyectos han sido mejor financiados que otros proyectos. Bien, también este apartado, comentar los resultados de centros Severo Ochoa y María de Maestu. Ya sabéis que el año pasado lo que hemos tenido ha sido tres concesiones del label de Severo Ochoa, dos a centros nuevos que debutan en este palmarés de Severo Ochoa, que son el ICMAP, el Centro de Materiales de Barcelona, y que son el CRAJ, también de Barcelona, el ICMAP centro propio, el CRAJ centro mixto de la Generalitat Elirta y el Consejo. Y también la tercera concesión que hemos tenido es para un instituto que ya era Severo Ochoa, que acabó su periodo de ser Severo Ochoa, y que se volvió a presentar, que es el ICMAP. Por eso podemos decir que tenemos 11 concesiones, aunque son 10 los centros que tenemos galardonados con el label de Severo Ochoa. A esto se ha venido a unir una concesión María de Maestu a una unidad del Instituto de Biología Molecular de Barcelona, de las seis que en su momento se concedieron. La transparencia siguiente presenta los resultados europeos, tanto del séptimo programa marco como del H2020, porque el año pasado hemos estado simultaneando todavía coletazos del séptimo programa marco y los dos primeros años, prácticamente, bueno, sería el primer año, del H2020. En cuanto al séptimo programa marco, pues nos ha ido muy bien, ya esto lo constatamos, es decir, el final del séptimo programa marco ha ido muy bien. También hemos tenido en total 723 proyectos por un importe total de 263 millones y eso supone que hemos conseguido, si contamos a nosotros solos lo que hemos conseguido, un retorno del 7,7%. Ya sabéis que estamos pagando, o la cuota de España está en torno al 9%, esto no lo sé seguro, me parece que es en torno al 9%, es decir, estamos por debajo de la cuota, pero bueno, los resultados son mejores que cualquier año anterior. En el H2020, ahí tenéis todo el detalle y lo que tenemos hasta el momento son 149 proyectos, están ya firmados los contratos, que aportan 263 millones. Si hacemos la misma cuenta, esto significa un 9,9%, estamos por encima de la cuota española, los resultados son por el momento todavía mejores. Resultados globales. Si vamos a analizar, esta mañana hemos tenido una reunión y efectivamente hay unas áreas que encuentran mayor receptividad que otras en las convocatorias de los planes H2020. No se debe comparar los dos programas, el H7 y el H2020, pero sí podemos decir que nuestra tasa de éxito en el H2020 es muy superior a la que teníamos en el FP7 en el mismo punto de ejecución del programa, al cabo de los años. Y además, si dividimos los recursos económicos por el número de proyectos, pues lo que obtenemos es que la financiación por proyecto es mayor. La siguiente transparencia por cerrar ya este capítulo de resultados se refiere a la promoción de talento. Estas son las cifras que corresponden a las convocatorias del Ministerio, Ramón y Cajal, con 44 vacantes, Juan de la Cierva, de incorporación, con 50, de formación, Juan de la Cierva, 40, de PTA, de personal técnico de apoya, han sido 33, jóvenes investigadores, 33, del 14, del 15 está todavía pendiente, de resolución y esta es la que financiamos directamente desde el Consejo la introducción a la investigación, que es la antigua de introducción a la investigación de los JAE, con 100 plazas que hemos ofertado este año como el año anterior. Otro punto a comentar también es el de las solicitudes FEDER, sabéis, porque muchos habéis participado, en la convocatoria del 15 hemos hecho una serie de solicitudes cofinanciadas por FEDER y lo que se han presentado ha sido 93 solicitudes, 93 solicitudes para adquirir equipamiento por un valor total de cerca de 25 millones, 24,4 me parece que era, 24,4 millones que, de concederse todos, que evidentemente no los van a conceder, tendrían una subvención vía FEDER, en cada región, acumulada, de 15,4 millones. Es decir, prácticamente necesitarían que del Consejo salieran de 9 a 10 millones para cofinanciar. Bien, frente a la convocatoria del año anterior, del 2013, hemos disminuido el número de acciones solicitadas. En el 13 se solicitaron 131, pero se financiaron finalmente 105 por valor de 16. Entonces, esto es lo que nos hace pensar que si las cosas siguen igual, pues de esos 25 millones, pues lo mismo vamos a sacar 26, pero no es más que una estimación basada en lo que pasó el año anterior. La convocatoria está cerrada naturalmente y no se sabrá los resultados hasta dentro de algunos meses, me parece, nos decían que hasta cerca de finalizar el año. Además de esto, y además en vía FEDER, pero no con una convocatoria abierta, sino restringida, se ha abierto y hemos solicitado ayudas FEDER para las ICTS, para tres ICTS que gestiona el Consejo. En concreto, para la Reserva Biológica de Doñana, hemos presentado un proyecto de casi 1,4 millones de euros para la Sala Blanca Integrada Microelectrónica en un periodo de cinco años, es decir, un proyecto muy amplio de duración, pues un proyecto de 17 millones y para la Unidad de Tecnología Marina, para la UTM, un proyecto en un año de un millón coma dieciséis, una cosa así. Ya digo que eso está todavía pendiente de resolución. Siguiente punto a comentar es la participación del Consejo en los ERC. tanto, ya sabéis que el programa ERC se abrió todavía cuando estaba vivo el séptimo programa marco, por lo tanto, se extiende en las postrimerías del séptimo programa marco y en el actual H2020. Hasta junio de, hasta este mes, hemos obtenido un total de 73 proyectos ERC por importe de 102,7 millones de euros. Eso incluye todas las portabilidades, es decir, los Synergies, los Proof of Concept, los Advanced, los Starting y los Consolidator, aunque el mayor éxito se nos da en Starting y en Advanced. Esos 73 son todos los que hemos tenido o tenemos ahora mismo están vivos ongoing, por decirlo así, 50, 53. Y si a estos 53 le sumamos 17 que están desarrollándose en nuestros centros, pero han sido pedidos por investigadores de la parte mixta, de los centros mixtos, por tanto, a través de su institución madre, que es la universidad, pero se están desarrollando en el Consejo, pues, podríamos hacer la suma, por decirlo de una forma, de 73 más 17, pues, algo así como 90 o por ahí, los que se están desarrollando o los que se han desarrollado en el Consejo en cuanto a ERC. Siguiente es un comentario sobre los resultados H2020 de España y en el Consejo. Ya habéis visto que por ahora y globalmente hablando, insisto, no se nos ha dado mal y tampoco se le ha dado mal al Consejo. Hace poco, en la primera quincena de marzo, hubo una rueda de prensa del Ministerio y salió publicado en algunos periódicos los últimos datos de participación en el H2020 y ahí, bueno, lo que se venía a enseñar son datos de que España ha recibido un retorno de 1.100 millones de euros desde el arranque del H2020 que las empresas lideran el 39% de todos los proyectos seguidos por las universidades que lideran casi el 20% y luego el paquete de OPIS que lideran el 12,7% con ello España ocupa la cuarta posición europea en retornos y en primer y por primera vez por decirlo así por primera vez obtiene un retorno del 9,7% que es superior a la cuota que estamos pagando es decir que si si esto se mantuviera pues sería un buen negocio lo que hace falta es ver si se va a mantener somos además el segundo país que lidera más proyectos el 14,2% cuando en el FP7 solo liderábamos el 10% es decir hemos aumentado cuatro puntos en la cuota del liderazgo y los mejores resultados se obtienen en nanotecnología materiales avanzados biotecnología fabricación energía y tecnologías elástica eso España el consejo el consejo es la primera institución que más financiación ha recibido por lo tanto que más proyectos ha tenido que han dado lugar a una financiación que le sitúa en la primera posición del ranking español seguido de Tecnalia y un par de empresas por detrás más lejos por detrás pero dentro de las 20 primeras están por ese orden la Politécnica de Madrid la Politécnica de Cataluña el BSC el Barcelona Supercomputing Center la Politécnica de Valencia y el CRG de Barcelona bien más resultados del año pasado relacionados en este caso con la transferencia de tecnología bueno ahí tenéis un poco los resultados del 2015 en cuanto a patentes y además su comparación con los años anteriores a finales del año pasado se han presentado 155 patentes de prioridad 89 extensiones PCT a partir de la barra verde grande que son 271 solicitudes de procedimiento de invención sabéis que desde hace un par de años tenemos un paso previo que es la declaración de procedimiento de invención que nos hace de forma muy light evaluar si vale la pena seguir para adelante y eso nos mejora en eficiencia a la hora de tramitar todo lo que se refiere a las potentes se han hecho 80 contratos de licencia de explotación y eso pues como veis es análogo al año anterior incrementándose ligeramente respecto a ese año sobre todo en patentes internacionales vía PCT se ha mantenido el número de licencia de patentes pero se ha incrementado notablemente el número de objetos licenciados lo que son know-how especies vegetales software etcétera y por otro lado también conviene citar que el año pasado se han creado 12 nuevas empresas de base tecnológica por encima de lo que nos habíamos marcado en el plan estratégico es una cifra por encima y en este sentido también hablando de spin-offs y EBT la Caixa en su convocatoria de impulso para el emprendimiento pues ha premiado a tres propuestas del consejo y en la cuarta convocatoria de la fundación Repsol de las 19 propuestas que la fundación seleccionó para apoyar de un total de 249 presentados pues de las 19 ya digo 10 venían del consejo y además de esas 10 5 obtuvieron un premio especial la siguiente transparencia resume un poco lo que se refiere a contratos con la industria seguimos y eso por decir también lo negativo seguimos con esa especie de de paradoja que algunas veces os he comentado de que el número de contratos y dentro de ese número aparece todo servicios contratos de investigación etcétera sigue aumentando estamos en 5171 el año pasado sin embargo el dinero que percibimos por esos contratos pues sigue disminuyendo esto que podía tener una explicación hasta el año 14 porque finalmente pues ahí está la recesión económica que afectaba pues yo la verdad es que me esperaba que en el año 15 se rompiera esa especie de pendiente negativa que había en los recursos bueno espero equivocarme o espero que esto no sea más que un cierto delay y que veamos el año que viene subir esa esa cantidad la curva la otra curva en naranja que veis ahí la he incluido todo esto todo esto aparece en la memoria pero la he incluido porque es es curiosa y además os puede servir para combatir en cualquier foro algo que yo me esfuerzo en repetir por ahí cuando nos nos dicen estamos todos de acuerdo que hay una desconexión entre el sector productivo entre las empresas y la investigación entre las empresas y el consejo bueno pues yo reconozco que eso podía ser verdad hace 30 años pero que de un tiempo a esta parte eso ya no es verdad y todos lo sabemos y en todos nuestros centros tenemos incluso nosotros mismos tenemos ejemplos de que por parte de por nuestra parte por parte de los investigadores hemos dado pasos incluso en algún caso hemos franqueado esa frontera y hemos ido más allá que seguramente quien no ha dado los pasos correspondientes para que nos encontráramos en esa frontera es la empresa y esto puede apoyar ese razonamiento y es que aquí como veis es estadística es estadística lo que tenéis es el número de investigadores que participan en contratos este último año tenemos casi 3.000 o 2.000 la verdad es que no lo veo ¿cuánto es? eso es 3.000 es decir prácticamente todos los investigadores que tenemos estadísticamente cada investigador participa en un contrato es esto es estadístico a lo mejor hay uno que participa en 5 y hay 5 que no participan en nada pero lo que es importante es la pendiente podéis ver que desde el año 8 o 9 que tampoco lo veo bien 8 pues hay una pendiente creciente eso apoya esa teoría de que efectivamente la gente cada vez es más receptiva a esa aproximación y en estos dos últimos años si acaso hemos llegado a una especie de plató que tampoco bueno pues es muy lógico que pasemos bien el siguiente punto que quería tratar ya rompe un poco la presentación de estos resultados se trata de hablaros del proyecto de organización de servicios también tenéis conocimiento de ese proyecto también lo hemos tratado en alguna de las reuniones anteriores porque es un proyecto de organización de servicios que se inició en septiembre del 14 mediante la constitución de un grupo de trabajo ad hoc para bueno cumplir con la obligación de aplicar contabilidad de costes en los servicios científicos técnicos eso entre otras cosas la zanahoria para hacer eso está en que si aplicamos unos costes y esos costes y esa metodología de aplicar los costes nos es reconocida por la Unión Europea nos va a permitir incrementar los retornos o nos va a permitir incrementar los costes que declaramos a los proyectos de la Unión Europea por lo tanto es algo urgido por la exigencia de justificación en proyectos del programa H2020 se trata finalmente de enseñar un modelo organizativo de servicios y haciendo eso aprovechamos para que ese modelo incorpore otros objetivos como por ejemplo el análisis recurrente de los recursos de las unidades de servicio por ejemplo la utilización compartida de equipamiento disponible por ejemplo la publicación de un catálogo de prestaciones del consejo importantísimo para poder llevar una oferta fuera y todo ello en una plataforma informática que sirva de gestión y explotación ya digo que esto arrancado en el 14 con esa comisión ad hoc la que posiblemente alguno de vosotros incluso ha trabajado pues se han obtenido algunos resultados por ejemplo ya hay un catálogo de servicios destinado a los gestores de servicios que tiene cerca de 960 servicios científico técnicos y 900 no y 550 servicios administrativos y técnicos internos hay también un catálogo maestro de prestaciones que se hacen con esos servicios y que ahí reconoce que hay cerca de 2.400 prestaciones potencialmente ofertables que utilizan pues cerca de 1.600 servicios y hay también un sistema básico de costes bien ese proyecto y en el grado de avance correspondiente fue presentado en una reunión que hubo en Mineco el ministerio nuestro en abril el 12 de abril de una jornada de trabajo sobre las navidades y aspectos legales y financieros más relevantes en acciones de Horizonte 2020 por tanto ya veis que venía al caso y presentamos lo que estábamos haciendo y tengo que decir y felicitar al equipo que lo está haciendo que aquello tuvo un éxito tremendo de prensa y público hay que decirlo porque bueno se nos echaron encima desde universidades a otros opis incluso algún departamento ministerial o algún departamento de nuestro ministerio mejor dicho también nos vino a pedir que por favor le suministremos que le mandemos que le enseñemos que le digamos por lo tanto es algo que es apreciado y que de alguna manera refuerza la importancia y el grado de seriedad con lo que se está haciendo bien pues todo eso ha avanzado como es natural y hoy o mañana 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 saldrá una instrucción de la Secretaría General por la que se regula el funcionamiento de ese catálogo de prestaciones se establecen los modelos de cálculo de los costes y las tarifas de uso interno y precios externos no las tarifas sino el modelo de tarifas ¿vale? no va a decir ya los euros que cuesta cada cosa eso es algo que hay que que trabajarlo la instrucción regula por lo tanto el funcionamiento del catálogo define las unidades de servicio y el catálogo maestro de prestaciones y establece establece también el modelo de cálculo de costes distinguiendo entre lo que son pues costes totales costes elegibles para un proyecto costes marginales tarifas para uso interno tarifas para uso externo tarifas para uso de centros del consejo que no sean el propio etcétera ¿no? y sobre todo también define las responsabilidades e interacciones entre las distintas comisiones que se ocupan de los servicios de los catálogos es decir un esquema de gobernanza de todo este de todo este tinglao bien yo creo que eso es importante y recibiréis pues yo creo que la instrucción será una forma de poneros al día de cómo están las cosas y os puede servir para ir tomando ya posiciones en eso siguiente punto que quería destacar era algo sobre la comunicación en el consejo al final volveré sobre eso pero en este caso lo único que quiero es dar cuenta de la comunicación en el consejo en el consejo rector de enero pasado algunos miembros del consejo rector manifestaron su interés por conocer cómo funciona y qué resultados tenía el departamento y la actuación del consejo en comunicación dicen y la verdad es que estoy muy de acuerdo con ellos que la comunicación es absolutamente crucial para la visibilidad de la institución y la visibilidad de la institución es absolutamente crucial y de ahora en adelante será todavía más importante bien pues los objetivos que tiene el departamento de comunicación pues seguro que nos sorprende que son los de informar a la sociedad a base de notas de prensa de dosieres de ruedas de prensa de material audiovisual contribuir de esa manera a la visibilidad de la institución colaborar de cualquier forma a través de su función en la consecución de objetivos y facilitar a los investigadores la relación con los medios de comunicación gestionando también pues toda clase de medios incluido los llamados redes sociales que yo por cierto no sé manejarlas pero bueno para eso hay que tener una cierta edad bien por daros una idea el año pasado se hicieron 192 notas de prensa se elaboraron 15 vídeos 8 ruedas de prensa y se bueno se propició a través de estas noticias que son las que generáis vosotros o son las que generáis en vuestros centros 568 apariciones en televisión más de 9.000 noticias de prensa y cerca de 700 apariciones en radio si eso lo valoráramos comercialmente es decir si eso hubiera que pagarlo al precio que se paga que es desorbitante por supuesto pero es lo que se paga pues supondría algo así como 166 millones de euros de euros naturalmente no los tenemos y no los pagaríamos pero bueno afortunadamente en la medida en que las noticias son interesantes y son de un sector que vende bien en los medios sociales pues yo creo que nos podemos beneficiar de eso también citar las apariciones en internet estas no se valoran porque no pero son un buen paquete 58.000 y después en esas redes sociales a las que me refería pues tenemos por ejemplo el año pasado ciento censado censado a finales de no esto es de junio no es del año pasado es de junio de este año censados 197.000 seguidores luego os daré otras cifras para comparar de otras instituciones semejantes 197.000 seguidores de twitter 17.000 de facebook del youtube 266.000 en general y de instagram 3.000 y pico seguidores por ejemplo el cnrs tiene en twitter nada más en que nosotros tenemos 197.000 el cnrs tiene 64.190 el max plan tiene 32.800 el cnr no ha sido posible saberlo posiblemente no tenga no tenga la complutense ya hablamos de españa tiene 52.000 y pico la autónoma de madrid tiene 39.000 y pico la autónoma de barcelona 24.000 y pico es decir eso os sitúa un poco el papel y los resultados de comunicación ya digo que al final volveré algo sobre esto bien otro punto que quería hablaros es el tema de los investigadores distinguidos sabéis que la oferta de empleo público del 14 no del año pasado del 14 previó 17 plazas contratos con arreglo a una distribución que en su día se os contó pues eran dos en el área 1 tres en el área 2 tres en el área 3 uno en el área 4 dos en el área 5 tres en el área 6 uno en el 7 y dos en el 8 bien pues esos contratos acaban de terminar las pruebas siempre les llamamos oposiciones pero no se deben llamar así seguramente las pruebas de acceso a esos contratos y señalar en primer lugar algo que también es un dato que es bueno que lo sepáis yo la verdad yo la verdad es que me he alegrado de conocerlo y es que de los 17 contratos los ganadores de 16 de ellos son Ramones y Cajales Ramones y Cajales y yo creo que eso es bueno porque indica en principio una persona con una credencia al Ramón y Cajal pues se supone que es una buena adquisición o sea que quien ha entrado en esos contratos pues es gente buena y por otro lado pues también me alegro pues porque son gente que normalmente tiene un tiene un una finalización de su contrato pues más o menos cercana y es una forma de estabilizarlo investigadores distinguidos contratos indefinidos no, ¿cómo se llaman los contratos? no se llaman indefinidos se llaman indefinidos fijos indefinidos fijos indefinidos bien problemas problemas que muchos lo sabéis en primer lugar de estos 17 6 también han sacado plaza de científico titular en las oposiciones de científico titular de la oferta de empleo público del 15 que acaban de terminar pues estos días esta semana una cosa así por tanto tenemos 6 señores que tienen tienen han ganado un contrato de investigador distinguido y han ganado salvo que hay algún recurso de aquí hasta que tomen posesión que nada se puede desdeñar pues han ganado una plaza científico titular bien entonces la idea sería clara decir bueno pues si quieren que cojan el contrato de científico titular porque el otro perdón del contrato de investigador distinguido porque el otro todavía va a tardar en tomar posesión y que cuando llegue el momento de tomar posesión se salgan y corra el turno bueno pues no es tan fácil ¿por qué? la convocatoria el turno corre o no corre de acuerdo con lo que la convocatoria haya dicho la convocatoria que corresponde la convocatoria del 14 ya sabéis que las convocatorias no las hacemos nosotros las convocatorias nos vienen de donde nos vienen la convocatoria no prevé ese correturnos tampoco dice que tampoco sea así pero lo que significa es que en todo caso para hacer eso tendríamos que pedir permiso como siempre a Hacienda y a Administraciones Públicas y lo pueden dar o no lo pueden dar si lo dan aquí paz y después gloria no pasa nada si no lo dan las seis plazas de investigador distinguido cuando las abandonen para pasarse al científico titular las vamos a perder bien eso lo estamos viendo y por supuesto lo hemos señalado en la Secretaría de Estado y bueno pues la Secretaría de Estado las subdirecciones nos han dicho que también están detrás de ello a ver si hay alguna alguna solución pero esta es la situación el contrato el contrato sabéis que hemos estado mucho tiempo paraos porque el contrato de nuevo el contrato nos viene a través del Ministerio y al Ministerio le llega a través de la CECIR lo tiene que aprobar y eso lo ha hecho hace relativamente poco tiempo hace un mes o una cosa así un mes y medio bien y por el momento lo que nos ha indicado el contrato es los emolumentos que se le pueden pagar y los emolumentos son los que corresponden aún fuera de convenio de tipo 3 nuestro que en concreto corresponde a 35.389 euros cuando un científico titular recién llegado cobra 33.426 por lo tanto bueno parece que eso está bien es un poco lo que decíamos que queríamos que el investigador distinguido cobre un poquito más por lo tanto hasta ahí bien lo que pasa es que el contrato no establece todavía un mecanismo de continuidad o un mecanismo de mejora de esos salarios en función de los resultados como siempre hemos defendido por lo tanto es otra de las cosas que tenemos que está en la agenda y que está señalado y que tenemos que sin tanta prisa porque esa situación no se nos va a presentar sino hasta el cabo de un par de años de que el investigador distinguido pues haya se haya incorporado pero es algo que tenemos que batallar por ello bien eso es en cuanto a investigadores distinguidos siguiente punto son los resultados de contratación de las convocatorias del sistema nacional de garantía juvenil estoy seguro que todos vosotros tenéis tenéis titulados superiores o técnicos o ayudantes con esta convocatoria realmente hemos manejado tres convocatorias una primera la hemos manejado nosotros directamente porque fuimos más que reconocidos solicitados por el ministerio para que actuáramos de centro ¿cómo se llama? intermedio organismo intermedio organismo intermedio entre el Fondo Social Europeo y y el ministerio para gestionar 475 contratos que fue lo que ofertamos dividido en entre contratos de titulado superior y técnico superior 175 de superiores titulados y 300 de técnicos superiores y eso lo hicimos pues en dos convocatorias y además pues con con mucho movimiento porque bueno nos hemos encontrado a veces que una vez que tenían un contrato de estos pues el afectado pues había encontrado trabajo y se salía del contrato y nos dejaba con el contrato colgado y hemos tenido que hacer dos o tres repescas de convocatorias pero finalmente lo que hemos encajado ha sido 408 contratos de esta forma que están distribuidos por todos los centros del con origen consejo simultáneamente el ministerio también es organismo intermedio y el ministerio sacó una convocatoria que abarca a todos los opis yo no sé si también las universidades no lo sé pero bueno y a esa también os dijimos que os presentárais y os presentaros y de ahí hemos sacado o hemos conseguido que se ofertaran para esta zona 110 contratos también divididos entre titulado superior medio y técnico superior y de ahí hemos sacado otros 165 contratos de manera que por vía del consejo 408 por vía del mineco 165 no acaba todo ahí porque la comunidad de madrid también se erigió o lo erigieron en organismo intermedio y también lanzó una convocatoria de este tipo de contratos a la que accedimos los centros de madrid y de ahí sacamos 37 perdón 27 27 contratos si sumamos las tres contribuciones lo que tenemos ahora mismo son 600 técnicos contratados por dos años es lo que vale es lo que hay pero bueno son 600 técnicos bien el siguiente punto bueno no tiene mayor importancia es el grado de ejecución del plan de actuación sabéis que en ausencia de contrato de gestión pues desde que somos agencia trabajamos con un plan estratégico o plan de actuación cuatrienal en este momento estamos en el plan del 14 al 17 y a partir de ese plan año a año lo que desgajamos o presentamos es un plan de acción anual plan de acción que se tiene que aprobar en el primer consejo rector del año que se tiene que hacer antes del 30 de enero entonces en el plan de acción que corresponde al año 15 se aprobó lo que íbamos a hacer a lo largo del año 15 que es lo que viene el plan estratégico modulado por las circunstancias del momento lo primero que se hace es ver lo que se ha hecho el año pasado y lo mismo se ha hecho este año ahora mismo estamos trabajando en el plan de acción 16 aprobado en enero del 16 y ahí se examinó lo que habíamos hecho en el plan de acción del 15 lo que se examinó era pues conforme a los objetivos marcados teníamos cinco objetivos están en el plan estratégico primero era fortalecer la estructura del consejo segundo mantener y mejorar el nivel de producción científica y la calidad de la investigación el tercero incrementar la apuesta por el compromiso público-privada el cuarto impulsar las sinergias y alianzas con otras instituciones y el quinto promover la cultura científica y dentro de cada uno de esos objetivos había varios programas entonces programa por programa se evalúa cuál es el grado de consecución de objetivos bien pues en este caso todos los objetivos se han cumplido pues entre el 80 y el 100% excepto dos de ellos uno el plan de infraestructuras de la TIC no hemos podido cumplirlo más que al 50% y eso ha sido fundamentalmente motivado por la acción de la CORA sobre las adquisiciones y el otro es la unidad de gestión integral de proyectos que no ha podido integrarse como un todo aunque se han identificado y funciona por partes supongo que ambas cosas quedarán completas a lo largo del año también en cuanto a examinar un poco los resultados del año pasado el siguiente punto y ya os había dicho que volveríamos en ello ha sido el grado de ejecución del presupuesto del año pasado a ver yo tengo yo tengo mucho gusto en decir que este comentario es el residuo de lo que queda de otras reuniones de este tipo en que yo quería que yo diría que por lo menos cuatro o cinco el tema del presupuesto y el tema económico ha sido la estrella bueno pues este es el residuo y me da mucho gusto decir que es el residuo y además lo despachamos en dos patadas porque lo único que tengo que decir es que como habéis visto las cifras son algo mejores que las del 14 que sigue generándose superávit en el presupuesto como como hemos como hemos visto como diferencia entre ingresos y gastos incluso aunque hemos tenido que emplear una parte de este superávit en satisfacer la no disponibilidad presupuestaria que se ha generado pues pues por mandato de de quien fuera de Bruselas o lo que fuera de absorber dos mil millones en toda la administración a nosotros nos ha caído por supuesto no eso pero no lo tenemos pero una una cuota aparte que hemos conseguido absorberla y a pesar de eso tener una un superávit superávit que se dedica exclusivamente y tengo que decirlo se dedica exclusivamente a la regeneración del remanente de tesorería que recordaréis fue el que se fue gastando desde el año 2009 el año 2009 el remanente de tesorería de 410 millones y se fue gastando entre otras cosas en los programas cada eso ya lo hemos hablado llegó a su mínimo en el 2012 en que nos quedamos con 82 millones y todos os acordáis del verano del 13 en que tuvimos incluso que racionar el empleo de ese remanente y ya en como os he dicho antes en el 2013 bueno en que si no llega a ser porque se cumplen pues todas las previsiones que estábamos apuntando pues teníamos ya la quiebra encima pero que empezamos a regenerar a finales de ese año y en el 13 abrimos ahora a 31 de diciembre del 15 estamos en 166 millones de euros de remanente el objetivo es completarlo para tener pues lo que tiene que tener un remanente que tiene que responder de las obligaciones a las que nominalmente nos comprometemos por proyectos y contratos es decir es el el dinero que tiene que tener el banco para responder de todas las cuentas que tiene que naturalmente no lo tiene pero en fin nosotros sí que tendríamos que tenerlo ese dinero y eso viene a ser del orden de 180 me parece que es 185 millones por lo tanto nos quedan unos 20 25 millones que si se da bien el año 16 son previsiones y nada más pues posiblemente podamos llegar a generarlo deciros porque viene a cuenta aquí que el consejo rector ayer aprobó las cuentas del 2015 con las salvedades siempre de identificar exactamente el remanente afectado a qué proyectos está afectado cada uno y eso no lo vamos a poder hacer hasta que no cumplamos dos cosas primero hasta que no tengamos el 100% del remanente necesario y hasta que no funcione el programa Sorolla 2 que estamos desarrollando precisamente con la intervención general del Estado bien siguiente punto que os quería hablar es sobre la norma de personal bien una de las actuaciones del plan de actuación del plan estratégico que estaba apuntado y que fue recogido para el plan de acción del 15 fue la elaboración de una norma de personal que recogiera en un único texto de forma integrada pues todos los derechos y deberes del personal las peculiaridades del personal que presta servicios que integrara todo en un único texto que hiciera una especie de texto refundida que fuera un instrumento útil para los directores pero sobre todo para los gestores y para el personal en general también los científicos porque ahí deben encontrar pues todas por ejemplo las normativas de doctores vinculados los regímenes disciplinarios las condiciones de ¿cómo se llama esto? movilidad la carrera es decir todo lo que hay y esto es algo que se ha hecho y supongo que en las próximas semanas o algo así os llegará y es un texto refundido básicamente es un texto refundido de todo eso el siguiente punto se refiere al curso de directores y gerentes y las conclusiones todos sabéis que hemos venido en los últimos dos años desarrollando un curso de directores y gerentes que ha tenido lugar en varias ediciones además ha sido itinerante en dos módulos en el caso de los gerentes en tres módulos y que bueno no os quiero hablar de eso sino que en todo caso os quiero hablar de algo que seguramente conocéis porque en el curso a lo largo del curso habéis participado en algún ejercicio de bueno de obtener una serie de conclusiones sobre los problemas las dificultades las valoraciones en cada uno de los centros y eso pues se llevó a cabo con una una técnica especial una técnica de grupo nominal en que bueno pues hace una especie de brainstorming y después se retiene una serie de ideas y después las discutís y en todo caso al final pues a cada una de las preguntas que sostenían esa discusión pues las respuestas en que se consigue un mayor consenso se van ordenando por ese consenso y al final lo que queda es un buen ejercicio de identificación que además tiene el mérito de haberse hecho por los que estáis directores por un lado gerentes por otro lado metidos en faena de eso precisamente es una especie de diálogo multilateral que yo encuentro muy interesante bien pues eso ha dado lugar a unas conclusiones en las que se os harán llegar por cierto esto no sé cuándo mañana ha pasado mañana a cada uno de vosotros a uno de los directores para que las tengáis y es muy interesante porque ahí podéis ver las respuestas ordenadas de esa forma a preguntas como ¿cuál crees que es en tu opinión la gran dificultad de dirigir un instituto del consejo? ¿cuáles son en tu opinión las grandes fortalezas y oportunidades del consejo en el momento actual? ¿cuáles son en tu opinión las medidas que contribuyen o contribuirían a la solución de los grandes problemas del consejo? todo eso es importante y en definitiva ya veréis allí que incluso se elaboran unas conclusiones de carácter general que dan lugar además a un cierto estudio de los colectivos de directores y gerentes de bueno cómo se identifican con los temas de necesidad experiencia impacto y acuerdo medio bien ya os digo que eso os llegará por cierto tengo que decir aquí que la segunda edición del curso de directores y gerentes se va a abrir y tendrá lugar la primera convocatoria seguramente a finales de septiembre ¿no? a finales de septiembre posiblemente en Córdoba ¿no es seguro? ¿si es seguro? ¿si es seguro? en Córdoba y bueno porque ya desde la última edición que fue en octubre del 15 pues ya hay 21 directores nuevos que no han tenido ocasión de participar y hay pues 24 23 gerentes nuevos por lo tanto ya hay pues personas que yo creo que les puede interesar será algo será una edición una segunda y digo como la anterior también en colaboración con la Fundación General del Consejo esto me da pie para deciros que una cosa sobre la que bueno cuando yo estaba sentado allí entre vosotros y antes de estar sentado entre vosotros mucho antes he oído hablar la necesidad la importancia la pertinencia de que a los investigadores y más allá de los investigadores el personal que entrara pero bueno vamos a referirnos a los investigadores que entrara nuevo en el Consejo sería bueno hacerle un curso de explicación de un montón de cosas desde lo que es la función pública hasta lo que cómo funciona el Consejo hasta cómo hay que pedir tal cosa o hasta cómo hay que dónde está cada una de las cosas bien pues esto es lo que si no se tuerce vamos a poner en marcha también yo creo que las mismas fechas en septiembre octubre quizá un poco más tarde el primer curso para investigadores digamos así con una duración de una semana con dos partes una general que sería el marco estatal marco europeo funcionamiento y organización de la Administración General del Estado actos administrativos y procedimientos administrativos sería la parte general pero una parte más específica del sistema de I más de I más I y del Consejo lo que es el sistema el Consejo la organización y el funcionamiento el empleo público la contratación pública la gestión económica y otra serie de actividades pues estar a cargo pues yo creo que de las mismas de las mismas personas más o menos que han estado o que están a cargo o que tienen a su cargo el curso de directores bien el último punto que quería tratar en esta parte quería aprovechar la reunión para daros cuenta de algo que nos viene siendo indicado nos viene con una insistencia creciente y en algunos momentos pues hasta rotunda por parte de la intervención general del Estado la intervención general del Estado últimamente otras veces ya digo que nos lo ha señalado pero nos ha hecho un informe correspondiente a 2015 que no tengo más remedio que trasladaros en virtud ya sabéis que a mí no me gusta quedarme con nada dentro a lo mejor no debía decirlo pero lo tengo que decir se refiere a los centros mixtos y os lo tengo que trasladar en concreto han mirado en detalle a cuatro centros mixtos que no voy a detallar y a partir de ahí pues han hecho un informe global sobre otras consideraciones más generales de centros mixtos que pueden ser verdad o no verdad porque no lo han visto con tanta profundidad pero por lo que recogen en el informe considera en primer lugar que los convenios relativos a los centros mixtos son bastantes mejorables esto es lo que nos dicen que los socios del consejo incumplen muchas veces lo pactado en los convenios con especial mención al presupuesto único que recoge el convenio y a las aportaciones de las partes la intervención se queja de que los socios cuando se han dirigido a ellos para pedirles información sobre precisamente ese lo que es los aspectos económicos ni han contestado se encuentran pues en otra esfera jerárquica y ni contestan se quejan a nosotros claro o en algunos casos se quejan de que la información es simplemente verbal que no les sirve para nada y entonces nos instan a que hagamos un mayor seguimiento de esos convenios por lo tanto que sepáis que es algo que lo redebularemos tengo que decir que eso es una cosa que este señor lo lleva haciendo desde hace cuatro años y se viene empeñando y con esto la intervención no hace más que darle la razón es decir que él se ha defendido de esa regañina diciendo ya lo estamos haciendo pero esto es lo que hay pero bueno es necesario actualizar muchos de los convenios y en eso están y además en muchos casos lo que nos pide es que evaluemos la eficacia de esos convenios los recursos que nos vienen directamente en qué medidas son eficaces hay un efecto sinérgico como se quiera llamar en esa especie de joint venture que significa un centro mixto además dan otra serie de detalles que todos lo sabemos y lo hemos padecido como por ejemplo la ausencia de citas de las contrapartes cuidado en las dos partes dicen que eso se ve tanto en las personas de la parte de la contraparte mixta que no citan al consejo en sus publicaciones como en algunas de los del consejo que tampoco citan a la contraparte cuando está establecido por el convenio bien son cosas que ya digo nos han regañado que nos concierne a la organización central la parte universitaria y os tengo que trasladar porque lo que tengo que pedir es que bueno que seáis conscientes de que nos están regañando y que nos ayudéis es decir que si nos ponemos en este caso pues con detalles es porque nos lo están exigiendo no por otra cosa bien con eso entro en los tres últimos temas en primer lugar situación del contrato de gestión os recuerdo que en enero del 2016 no recuerdo porque claro esto no lo dije en noviembre sino que os informo de que en enero del 2016 nos llegaron por fin las observaciones del ministerio de administraciones públicas de hacienda de administraciones públicas estas observaciones lo que venían a decir es decir no rechazamos el contrato de gestión por esta serie de razones en concreto eran 117 observaciones que determinaban su primer no apuntaros que este es el primer no la primera negativa bueno nos pusimos a trabajar sobre esas observaciones aceptamos 72 no aceptamos 29 explicándoles por qué no las aceptamos y por qué creíamos que no tenían razón y explicamos unas 16 que es que no lo habían entendido vale y entonces a primeros de febrero casi un mes un poco menos de un mes se enviaron al ministerio de administraciones públicas de hacienda de administraciones públicas hasta el pasado 17 de junio no se había recibido ninguna respuesta luego hablaré de lo sucedido a partir de ese 17 de junio decía hasta hace dos semanas desde nuestro ministerio se han preguntado varias veces ocasionalmente pues hasta abril y mayo directamente a la secretaria de Estado Pilar Platero que bueno qué pasa con el informe qué pasa y bueno pues lo más que llegamos a ver es que una parte del ministerio había hecho su parte pero otra parte no la había hecho con lo cual ya llegamos a la conclusión de que esto va mal porque la están haciendo por partes y sin ningún tipo de coordinación pero bueno eso es una reflexión en la que desgraciadamente luego veremos que teníamos razón pero bueno el 28 de abril se recibe por otro lado un informe de abogacía del Estado que nuestro ministerio había pedido abogacía del Estado ante nuestra insistencia es decir a ver si estos del consejo que están insistiendo tanto se columpian porque un gobierno en funciones no puede tramitar un contrato de gestión aunque bueno a nuestro modesto saber entender sí que puede porque es un acto administrativo pues yo creo que de más bajo nivel si se me permite la expresión bien pues la abogacía del Estado manda su informe que es absolutamente negativo absolutamente negativo sostiene como conclusión que no procede de la autorización del contrato de gestión estando el gobierno de funciones porque y cito excede del despacho ordinario de los asuntos públicos otra de las razones porque la tramitación de cualquier contrato de gestión porque no no como es lo que dice las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de régimen jurídica que es la que se nos viene encima a partir del 2 de octubre que es la que nos nos impulsa a tener prisa por tener esto aprobado dice que no constituye en presupuesto necesario para acreditar situaciones de urgencia o interés público es decir que que se te echa el plazo encima eso no es una circunstancia que sea apreciable y otra de las cosas que dice también es que si hemos vivido hasta ahora sin contrato de gestión bien podemos seguir viviendo y otra cosa lo dice con otras palabras lo dice mucho más y otra cosa dice sí es que al fin y al cabo a partir de primeros de octubre del 16 se acaban las agencias estatales por lo que no vale la pena también es otra buena razón bueno en fin a pesar de eso bueno pues nuestro ministerio que no tenía nada que hacer más que meter prisa al de Hacienda pues sigue y nosotros seguimos insistiendo el 18 de mayo el ministro nuestro nuestro nos pide una nota cuando pide una nota lo que pide es una cuartilla no pide más y eso es muy difícil de hacer una nota que llevaría al Consejo de Ministros dos días más tarde del día 20 pues para de viva voz contar a sus colegas del Consejo de Ministros lo que hay y el apoyo político que estamos siempre diciendo y nos pide esa nota junto a otra nota que pide el ministerio pidiendo lo mismo para la agencia estatal que estaba también bloqueada por el el ministerio de Hacienda ¿vale? bien tengo entendido bueno sé que lo defendió muy bien que el ministro de Hacienda tomó buena nota como se dice de ambas cosas y por lo menos de la segunda de la agencia aquello debió resultar porque el 1 de junio al parecer el ministerio de Hacienda levanta los obstáculos sobre la la agencia del ministerio y de hecho el lunes pasado el lunes este pasado el día 21 celebró su primer consejo rector de carácter supongo que constituyente claro supongo que ahora estamos iguales y ahora supongo que esa agencia tendrá que pedir el contrato de gestión y ya seremos dos pidiendo el contrato de gestión lo único que pido es que nosotros estamos primero es lo único pero vamos a ver si eso es así preguntado el Minap oiga ¿cómo han resuelto esto? y no vemos que resuelvan la otra petición que llevó el ministro al consejo de ministros y contestan hombre es que ya hemos dicho que no por dos veces rigurosamente falso porque insisto solamente nos han dicho que no una vez y la contestamos y estamos esperando y claro dijimos eso oigo usted solamente me han dicho una vez que no y es más estamos esperando desde febrero a que me diga alguna cosa a bien yo creo que eso se debieron dar cuenta de que era así porque se organizó una reunión técnica el 15 días más tarde con algunos representantes del ministerio lo que pasa es que eran representantes a nivel de subdirector general en la que bueno pues esgrimían toda clase de argumentos algunos del tipo de los abogados del estado pero otras que se podían bueno pues que no querían vaya francamente lo que no quieren es perder cuota de poder esto no creo que sea en fin que que se pueda decir pero es así lo que no se quiere es eso finalmente contacto de gestión significa pues tener unas capacidades que no tenemos de otra forma bien eso fue el jueves 16 yo creo que aquello fue un poco bueno fue negativo vamos a decirlo así ya digo que seguramente con esto se movilizó y por fin nos mandaron el informe el informe nos llegó el día 20 de junio cuatro días más tarde de esto el informe son 50 páginas en las que se argumentan se critican desde distintas secretarias de estado distintas direcciones generales subdirecciones generales pues distintos distintos aspectos el conjunto resulta absolutamente desfavorable para la aprobación y las principales razones que esgrimen se pueden clasificar en en tres bloques si acaso en primer lugar en cuatro bloques vamos a ver razones de oportunidad dan unas razones de oportunidad en primer lugar dicen que el gobierno está en funciones y que existen dudas sobre si puede o no puede aprobar un contrato de gestión es decir lo mismo que veníamos diciendo otro también dicen ahí que la ley de régimen jurídico la que entra en vigor a estos efectos en octubre suprime las agencias estatales por lo tanto etcétera etcétera ¿a qué viene usted a pedir una cosa que dentro de dos meses no está? el tercero también nos sonará viene a decir que el CSIC ha funcionado desde su creación como agencia sin contrato de gestión y por lo tanto no parece imprescindible también es un es un viejo conocido y el último es nuevo el que el reconocimiento de cualquier especificidad para el consejo puede sentar precedentes para otros organismos públicos para otros OPIS y para otras agencias principalmente lo dice así o sea que ya ya veis que lo vamos no lo estoy inventando son razones de oportunidad esas si cabe en este momento hacerlo o no razones de forma dice que el contrato de gestión es excesivamente largo y de difícil comprensión que se confunden objetivos de compromiso perdón objetivos y compromisos y que eso dificulta su control en el futuro la especificidad de la actividad y el volumen de los recursos del consejo no justifican que el contrato de gestión sea más complejo que el de otras agencias estatales las otras dos agencias estatales que tienen contrato de gestión son el boletín oficial del estado que tiene doscientas personas y que hace lo que hace el boletín oficial del estado no tengo que decir nada más y la otra es AEVAL la agencia de evaluación de las políticas públicas que tiene ciento cincuenta personas yo creo que no tengo que hacer más comentarios y recordaros en todo caso que este contrato de gestión fue fruto de una discusión muy detallada con nuestro propio ministerio a nivel no de la SEI que sí sino también de la subsecretaría es decir que está pulido repulido repensado por lo tanto que no es un papel que hemos generado y que lo hemos mandado y ya está no sé si decirlo pero el interventor ayer el interventor ayer que se manchaba además porque se ha jubilado y que conoce por su pertenencia al ministerio de administraciones públicas pues dijo que el contrato de gestión que habíamos hecho que era muchísimo mejor que cualquier contrato de gestión que había pasado antes por allí no digo más claro tenemos la cosa de que también se iba pero bueno razones de contenido ahí en las razones de contenido podemos distinguir en cuestiones generales por un lado dice que los compromisos acordaros que el contrato de gestión ofrece unos compromisos por nuestro lado y pide unos medios pues dice que los compromisos están excesivamente vinculados a la organización interna del consejo y tienen poco impacto en la sociedad es decir el compromiso de hacer 11.000 papers y que el 70% caiga en el primer perfil que eso está poco vinculado a la sociedad y que es muy interno del consejo es eso ¿no? bien algunos de los compromisos dicen que no requieren un contrato de gestión para su formalización y que los indicadores utilizados para medir el cumplimiento son en su mayoría cuantitativos y habría que dar más peso a los cualitativos o sea que a la hora de decir que publicaremos bien diríamos pues publicaremos mayormente bien en vez de decir pues aumentaremos el 5% el 3% las publicaciones entiendo que es eso cuidado que en otra parte del informe dicen que sería bueno poner indicadores cuantitativos en vez de cualitativos o sea que ya digo que eso viene seguramente de que ha habido dos o más partes que han intervenido allí ¿no? por último dice que todo el control de eficacia debe asignarse a la subsecretaría sin compartirlo con la secretaría de estado bueno cuestiones concretas en gestión económica dice que no se deben incluir previsiones financieras que comprometan ni al ministerio de hacienda ni al mineco bueno las previsiones financieras ya las comentamos en algún momento con una tabla que os puse allí que se incluyen naturalmente llevan llevan y llevan ahí el párrafo de que todo eso es de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias por supuesto es decir nosotros querríamos este presupuesto para hacer estas tareas pero eso será si los presupuestos lo admiten si no no hay ningún compromiso nos dice que invade el contrato de gestión invade competencias del ministerio de hacienda por ejemplo cuando se propone la actuación de una instrucción que establezca una clasificación económica diferenciada para el presupuesto CSIC o cuando se propone que el CSIC realice determinadas modificaciones presupuestarias algo que estamos haciendo ya o sea que tampoco se entiende bien en el apartado también este de cuestiones concretas pero relativo a recursos humanos tiene la objeción dual dice que no se deben incluir previsiones de dotación de personal que comprometan al ministerio de hacienda y administraciones públicas lo mismo la tabla que os la enseñé en su momento lo que dice es que eso es en la medida en que la oferta de empleo público permita esto nada más si lo que estamos trazando es una roadmap de lo que nosotros pensamos que necesitamos en recursos económicos y recursos humanos para asumir determinados compromisos en la medida en que todo eso se pueda ya está el contrato de gestión pretende innovar en el ordenamiento jurídico al proponer una nueva regulación de la carrera investigadora no sé a qué se refería aunque luego hemos llegado a alguna conclusión se trata de una materia sometida a reserva de ley por lo tanto el contrato de gestión no puede diseñar un modelo mixto funcionario laboral fijo se refiere a los a los investidores distinguidos que es algo que llevamos cuatro años hablando con ellos y aceptado y bueno ahí están las convocatorias no lo sé porque de cualquier forma eso sigue estando todo eso sigue estando bajo la autoridad del MINAP y la prueba es que tenemos que hablar discutir negociar pedir al MINAP que el problema este que tenemos con los seis contratos o los seis contratos sí de que nos dejen deslizarlos o no y lo que fuera bien el contrato de gestión no puede considerar un organismo prioritario en cuestiones tantos tales como la oferta de empleo público o la posibilidad de que se autorice genéricamente la contratación en fin ya veis que las 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 objeciones que ponen son de este tipo ¿no? así tiene dos perlas que eso os gustará también en relación con la gestión dice la adquisición de material informático ya sea con fines científicos o administrativos está sometido a la contratación centralizada y sólo la dirección de tecnología de información y las comunicaciones puede apreciar circunstancias especiales que permitan excluir al CESIC de la normativa y gente eso para la informática determinada contratación administrativa los viajes o la limpieza de los centros por ejemplo está sometido a un régimen centralizado y no se puede excluir al CESIC de la normativa vigente de nuevo CORA es decir ahí pedíamos que se nos libere de esa dependencia yo creo que ahí lo que pedíamos era por lo menos en todo aquello en que los recursos humanos venían vinculados a recursos que habíamos conseguido de fuera de los que corresponde a la administración general del estado los equipamientos informáticos o los viajes que corresponden a los presupuestos pues sí que los gestionemos a través de CORA pero los otros no el ordenador del equipo Variant que se ha fundido no sé qué oye pues que sea este porque tienes el Variant yo que sé una cosa así bien en suma rechazo ya os podéis imaginar la desolación que es compartida tengo que decirlo por la Seidi el mismo lunes 20 de junio fue motivo de comentario en la reunión del comité de dirección del Mineco con el ministro y el ministro comentó la posibilidad de rehacer una versión corta del contrato de gestión y light vamos a llamar así para que él mismo la impulsara desde el consejo de ministros que no fuera tan técnica que se pudiera impulsar desde el consejo de ministros con el único objetivo de conseguir una aprobación que nos garantice salvar la especificidad de gestión antes del 2 de octubre y que nos permitiera pues en todo caso cuando esto esté aprobado reformarlo en meses o años sucesivamente meter la cabeza antes de que se cierre la puerta del 2 de octubre además eso tendrá que hacerlo también la otra agencia que es algo que bueno pues ya somos dos bien pues esta es esta es la situación vamos a plantearlo de nuevo ante el ministerio de esa manera buscando un apoyo más político más definitivo pero teniendo en cuenta la coyuntura no se puede decir que estemos bien condicionados pero bueno no cejaremos eso es lo que quiero decir distribución de las plazas de la oferta de empleo público del 16 os recuerdo que en el 16 ya lo vimos la última reunión no, no lo vimos porque esto ha aparecido esto ha aparecido en marzo en marzo de este año nos aparece la oferta de empleo público con 100 con una serie de plazas libres que son 100 de científico titular 8 de investigador científico 2 de profesor 15 de titulado superior 13 de titulado de titulado técnico como le llamo técnico especializado y 27 de ayudantes en total 165 plazas de libre acceso además de promociones que en el caso de los investigadores eran 50 a investigador y 20 a profesor de investigación además de otras promociones a titulados etcétera que no no saco aquí ahora bien este número de plazas está modulado como sabéis siempre por el número de plazas que hay que reservar para los discapacitados por lo tanto no van a ser exactamente ni los 100 ni los 8 precisamente recién terminadas las del año pasado del 15 que también teníamos 100 pues han sido 94 las que han terminado también deciros que esas 94 plazas de científico titular que se acaban de acabar hace nada en ellas hay 60 ramones y cajales de nuevo yo es algo que particularmente me alegro me alegro de ello bien ahí tenéis la distribución de las plazas naturalmente no os voy a contar la distribución por centros si alguien pensaba que iba a empezar a poner aquí está tocado tanto no os lo voy a contar pero sí os voy a contar la distribución por áreas en que ahí tenéis un cuadro en que la primera columna lo que presenta son las 100 plazas que se han convertido en 96 porque hay que dejar cuatro para discapacitados y su distribución en las distintas áreas bien esa es la primera columna las 8 plazas de investigador científico libre se han convertido en 7 porque hay que dejar una para un discapacitado y ya veis ahí la distribución en la siguiente columna y en la tercera columna tenemos lo mismo para las dos plazas de profesor de investigación en este caso no hay ninguna previsión de discapacitado por lo tanto las dos se distribuyen de esa manera entre las áreas también tenéis aquí las plazas de titulado superior y las plazas de titulado técnico sí y las de ayudantes deciros bueno y también tenéis una columna de los investigadores distinguidos que está vacía ¿por qué está vacía? porque sabemos igual que sabíamos que en la convocatoria o que la oferta de empleo público o vinculada a la oferta de empleo público del 15 teníamos 18 contratos y vinculada a la del 16 otros 18 no ha salido la convocatoria por lo tanto eso no lo tenemos por escrito podemos presumir que es así que serán 18 que vienen del año pasado y 18 de este año por lo tanto si todo va como debe ir lo que haremos será sacar una de 36 con los dos juntos y lo mismo haremos con los titulados superiores a pesar de que los titulados superiores eran ¿cuántos eran los titulados superiores? 15 los hemos juntado con los 8 del año pasado y salen 23 por lo tanto ahí veis esto incrementado estas son las plazas y su distribución en todo caso de hasta ayudante excepto ya digo las de investigador distinguido en que hasta que no salga la convocatoria pues no podemos hacernos eco bueno plazas distribución nominal por áreas ahí los coordinadores y la BICIT han estado trabajando muy duro para hacer esa distribución aquí latando al máximo tanto las plazas como los perfiles y después los tribunales y además pues colocando plazas entre áreas y colocando plazas entre centros esto es un mecanismo que ya lo conocéis bien porque siempre se hace así de manera que una misma plaza puede caer en un centro nada más o puede caer a varios centros y eso es lo que un poco intenta reflejar el cuadro siguiente en que la primera columna tenemos los científicos titulares nominales que son los 96 ¿vale? en la siguiente tenemos lo que llamamos las participaciones cruzadas es decir cada una de las por ejemplo de las diez plazas humanidades no cada una de las diecisiete plazas asignadas a biología y biomedicina pues están distribuidos en distintos centros algunas enteras algún centro algunas repartidas algún centro de ese área o de otro área de manera que hay áreas que ponen fracciones de plaza en otro área distinta de la suya y como resultado se obtiene esa segunda columna en que como veis ya es distinto el número de plazas por ejemplo en biología ahora aparecen dieciocho coma veinticinco en que contamos que una plaza para cuatro centros cuenta como cero veinticinco para cada uno de ellos naturalmente el que se la lleve cuenta como una pero de entrada cuenta como cero veinticinco bueno entonces veis que es poco diferente lo que se ve aquí es un poco quién ha puesto plazas qué área ha puesto plazas en otro sitio ahí se ve ahí y la tercera la tercera columna es absolutamente esotérica y lo que cuenta es teniendo en cuenta que una plaza que esté repartida finalmente le va a caer a uno pues uno que solo tenga participaciones en cinco plazas pues lo mismo se lleva a cinco plazas de manera que eso son lo que llamamos las oportunidades antes también lo llamábamos las piezas que se pueden cazar pero eso es una denominación demasiado cinegética vamos a llamar oportunidades enteras por las que un centro se puede llevar todas las plazas en las que intervenga y de esa manera pues ahí tenéis lo que aparece que recursos naturales si se le da bien por todas las áreas pues se puede llevar hasta 54 de algún sitio naturalmente no sé si está por ahí Javier pero no no cree se ríe o sea que cree que no pero bueno eso es lo que hay la columna última de la derecha es ese mismo ejercicio repetido no solamente para los científicos titulares sino para todo el paquete de lo que hay antes de investigadores científicos titulares investigadores profesores tés ayudantes etcétera etcétera exceptuando como siempre los investigadores distinguidos bien la tercera transparencia de estas lo que muestra es la oferta de empleo público la promoción la promoción a investigadores y a profesores los 50 los 50 que se convierten en 49 porque hay que dejar uno para discapacitados los 20 que se convierten en 19 y que están distribuidas como hemos dicho otras veces pues un poco a la proporcional considerando los colectivos de los potenciales candidatos científicos titulares o investigadores científicos o los dos juntos para profesor en función de los sexenios que tienen y si es el número de sexenios pues son los que le corresponde debido a su antigüedad o no es decir eso no presupone nada es una forma de contar pues de distribuir en unos colectivos grandes en algunas áreas veis que el número de plazas que les corresponden ha sido a su vez subdividido en distintas subáreas pues para salir al paso del problema de que muchas veces es muy difícil cuando no imposible comparar en un mismo en una misma plataforma currículums mezclados en relación a distintas subáreas deciros que para esas 96 plazas que son las científicos titulares se han designado ya 92 tribunales de 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes en cada tribunal la proporción de profesores universitarios no del CSIC varía entre 4 y 6 miembros y la proporción de mujeres varía entre 4 y 5 en las plazas de promoción hay 21 tribunales también de 5 más 5 miembros con una proporción análoga de profesores de universidad y de mujeres bien el último punto yo lo siento pero me estoy pasando es pero yo creo que esto lo tengo que contar se refiere al a las normas relativas a contratación el 5 y el 6 de abril último se envió a los centros un par de normas relativas a la contratación en particular al desequilibrio producido por la incorporación de sentencias judiciales incorporación de personal en contratos a través de sentencias judiciales bien recordaros en un momento lo que había antes de esas de esas de esas de esas fechas de abril bueno pues teníamos contratos por el servicio en que ya habíamos conseguido los cuatro los cuatro grupos el 1, 2, 3 y 4 siendo nuevos el 3 y 4 teníamos los contratos predoctorales que estaban aparte formaban otra bolsa dentro de la bolsa y una tercera bolsa dentro de la bolsa eran los contratos en prácticas en ese momento en ese momento si os acordáis las condiciones de elección de la bolsa pues contaban con el aquello de los cuatro meses de carencia pero que no se aplicaban solo afectaban a obra y servicio no se aplicaban a los contratos en práctica no se aplicaban a los contratos predoctorales ni a los ramones y cajales ni a los contratos fuera de convenio bien y en contratos estoy diciendo lo que había hasta entonces en contratos fuera de bolsa pues después de muchas negociaciones conseguimos implantar algunas alguna modalidad entre medias de manera que al final dispusimos de tres niveles en fuera de convenio de doctores y dos niveles en fuera de convenio de titulados superiores además de otras facilidades que se consiguieron como la modulación de títulos la posibilidad de contratar doctores fuera de convenio presentando solo el título o la tramitación de la documentación de extranjería toda esta serie de cosas bien en relación con las situaciones que dan lugar a resoluciones judiciales que declara la indefinición del contrato se completa venía ya siendo regulada venía ya siendo regulada y venía siendo regulada tan de antes como del 14 de diciembre de 2009 en que hay una disposición que dice que esos contratados incorporados se dejaban a disposición del director para tareas estructurales también se contempla y se regula en el 16 de mayo también con otra serie de especificidades y esto no viene más que añadirse las medidas del 5 y 6 no viene más que añadirse a estas y estas medidas ¿qué es lo que dicen? o establecen pues estas medidas dicen en primer lugar retribuciones a personal laboral científico y técnico se consolidan los salarios intermedios que ya hemos dicho de la bolsa de contratación y de fuera de convenio que ya hemos comentado como nuevo como nuevo aparece un supercontrato para laborales cuyo proyecto admita el tal supercontrato y sean de origen Unión Europea típicamente RC pero no únicamente que sean de origen Unión Europea y es sumamente atractivo para poder atraer a alguien que tenga un RC o algo semejante porque permite llegar hasta una inversión total de 130.000 euros costes incluidos por año eso es en cuanto a retribuciones en cuanto a novedades en la bolsa de trabajo por un lugar por primer lugar en primer lugar el que la comisión de selección fuera única ya ya no existirán las dos comisiones de selección una comisión única en cada instituto ya digo no dos como antes con el investigador principal el interesado en ella eso estaba a falta de aplicación informática yo creo que eso está ya hecho o medio hecho ¿no? Y por último algo muy importante y muy reclamado suprimir la limitación de elegibilidad por cuatro meses la famosa carencia y eso fue de inmediata aplicación a partir de ese 5 y 6 de abril y por último el tercer paquete de medidas se refiere a las destinadas a reducir el desequilibrio generados por ese ingreso de personal indefinido en primer lugar lo que se hace es determinar el índice de litigiosidad bueno es una forma de ver qué institutos son los más litigiosos yo recuerdo que hace un año en esta misma sala hablamos de eso hablamos de que había unos institutos más litigiosos muchos de vosotros os sorprendisteis mucho al saber que había determinados centros que tenían varias decenas de contratados por esta vía y eso no se conocía eso no es transparente bueno me parece que lo menos que puede pasar es que eso sea transparente y lo conozcamos y de alguna manera pues veamos a ver dónde hay más dónde hay menos y eso pues permite hacer una especie de clasificación en base a ese índice en virtud exclusivamente de la transparencia que yo creo que es exigible y yo creo que en su caso pues lo habíais exigido y entonces se ponen en marcha una serie de medidas en primer lugar la primera medida es limitar en aquellos institutos que sean más litigiosos que creo que son una decena 11 o 12 11 o 12 en los que sean más litigiosos lo que se pide es limitar la contratación con pies a lo que el director certifique quiero decir que antes el investigador principal decía necesito un señor y lo contrato voy a bolsa voy a lo que fuera y tal que cual ahora ese investigador tiene que ir al director y el director tiene que evaluar si efectivamente esa persona con esas características o esas habilidades no está en la dotación que ya hay en particular hay una buena dotación de incorporados por sentencia judicial y si no está adelante y si no está adelante por lo tanto no es que se limite sino que eso se pone en manos del director no significa que no se puede contratar en segundo lugar lo que se dice ahí es que se aplace la contratación a una persona que esté en proceso de reclamación judicial eso también parece lógico un señor que está en proceso de reclamación judicial y que yo pretendo incorporarle con un contrato hombre tengo que esperar a ver que dice el juez porque me puede pasar una cosa que el hombre no gane y por tanto hay que echarle a la calle en cuyo caso pongo en marcha el proceso y le contrato o que el hombre gane y resulta que ya me lo trago de cualquier forma y que iba a hacer yo mientras tanto contratar a otro al final me encuentro con dos con la misma habilidad por lo tanto lo menos que se puede pedir es que mientras está en marcha el proceso esperemos a ver qué es lo que ocurre qué es lo que dice esa 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 segunda medida por otro lado el esperar la resolución judicial es algo que está ajustado a derecho y tenemos ya una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de julio del 15 desestimando un recurso de comisiones obreras contra la resolución de mayo del del 14 era del 13 en que bueno se ponía en cuestión esa historia bien otra de las cosas que se dice ahí es que se establecerían mecanismos en un futuro por determinar mecanismos en un futuro por determinar para modular la distribución de productividad 18.2 a los IPs nada más es decir no se está diciendo que se retire el salario no se está diciendo que vamos a cortarlo por la mitad a suprimirlo a lo que fuera se dice que se estudiará se estudiará cómo cómo se puede afectar esa forma un ejemplo sabéis que el 18.2 está plafonado no me acuerdo cuánto ahora mismo lo más que puede un IP llevarse es 36.000 pues a lo mejor una de las medidas que se pide teniendo en cuenta que este proceso es oneroso para el consejo porque hay que admitir a una persona indemnizarla y tal cual es que para estos señores para los IPs el máximo pues sean 20.000 o sea en vez de 36.000 hombre me parece que esa podía ser una medida cuidado que no estoy diciendo nada pero lo que sí que es importante es que esto se establecerá por lo tanto no hay nada dicho no hay nada dicho tener en consideración en la distribución de las ofertas de empleo público los ingresados por disposición o por decisión judicial después de considerar las necesidades de los centros después de considerar las necesidades de los centros entonces interpretación quiere decir que los que sean litigiosos no se les va a dar una plaza mentira mentira después de considerar las necesidades de los centros la prueba es que estamos repartiendo plazas no os he dicho cuántas le cae a cada uno pero sí que he hecho el ejercicio de ver en esos 11 litigiosas cuántos estamos repartiendo y resulta que en esos 11 litigiosos están recibiendo oportunidades de estas las que llamamos piezas oportunidades pues mira el 10,7% de las oportunidades de esos 300 y pico que hay las reciben estos centros cuando estos centros representan el 9% de los centros que hay ha salido así podía ser más o menos lo que quiero decir con eso es que no se considera ningún momento porque lo primero que se considera son las necesidades después dentro de las necesidades si fueran necesarios se consideran pero fijaros que ya la primera prueba es esa y la última de las disposiciones es premiar no castigar a los litigiosos sino premiar con productividades complementarias adicionales cualquier productividad que se pueda generar nueva no quitársela a nadie sino nueva a los centros que no estén afectados o menos afectados por la litigiosidad bien lo que se trata es sabéis es que son contratados estos laborales que la medida en que su contrata pasa de un determinado plazo y pueden demostrar que su servicio va más allá este es el problema va más allá de lo que está establecido en su contrato lo que no es más que un fraude de ley pues plantean demanda judicial y consiguen la resolución y con ello ya lo sabéis que llevamos cerca de 700 personas readmitidas en los últimos 10 años 10 años me parece sí 10 años y eso que también es una cifra impresionante representa el 69% de todos los readmitidos judicialmente en toda la administración del Estado ya os podéis imaginar cuando ven aparecer en función pública en administraciones públicas alguien con la insignia del consejo que venga a decir cualquier cosa oiga déjeme usted contratar oiga déjeme una oferta de empleo público usted es del consejo usted es del 69% bueno pues somos el 69% de toda la litigiosidad por supuesto además de que a partir de entonces nos carga al capítulo 1 porque este señor se incorpora y viene a cargar al capítulo 1 deja de cobrar del capítulo 6 que viene alimentado por los contratos que sean nos carga al capítulo 1 al margen de eso ya llevamos algo más de 3 millones de indemnizaciones por temporadas no trabajadas es decir hay que indemnizarlas porque entre que se van y no se van pues son un mes son dos meses o que sea y encima hay que indemnizarlas son 3 millones los que llevamos gastados de los presupuestos otra cosa que es yo diría que es todavía peor con esto como estamos obligados por sentencia judicial a incorporarlos pues tienen que tenemos que utilizar un puesto de la RPT y la RPT se nos queda pues bastante machacada nos deja la RPT pues carente de capacidad para mejorar puestos y niveles en detrimento de las personas que merecen promociones ¿cuántos de vosotros me habéis venido a mí o al secretario general o al secretario general junto a decir hombre yo tengo un tío que lo está haciendo muy bien y tiene un nivel 18 y resulta que puede llegar hasta el 22 y no sé qué y tal y que cual pues no tenemos y si no tenemos es porque una buena parte lo consume esta entrada vamos a llamar forzada porque no somos nosotros las que lo organizamos por supuesto el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado nos han nos han llamado la atención muchísimas veces para tomar medidas que se dirijan a controlar todo esto y ya digo que Función Pública cuyo papel es determinante en la oferta de empleo público y en la contratación pues es la que está también detrás de esto manipulación y tergiversación por algunas instancias y medios alimentados supongo que por quien fuera algún periódico dice el CSIC impone castigos y bajadas de sueldos a científicos por exigir contratos indefinidos esta es una interpretación otra no se puede contratar a una persona judicializada mentira se ha dicho que se demora su posible contratación hasta conocer si judicialmente está admitida por lo tanto ya está o no está admitida en cuyo caso se puede ir para adelante con el contrato los centros litigiosos y sus grupos no podrán contratar mentira se exhorta a que a nivel del director de dirección se analice si es realmente necesario y antes se hacía prácticamente a nivel del IP otra de las manipulaciones es que se quitará la PC2 y la PC3 a los centros litigiosos mentira la productividad en todo caso será la adicional que llevará criterios que primen a los centros menos litigiosos los centros litigiosos no tendrán oferta de empleo público titulares titulares y alguna carta de alguno por cierto también tengo algunas cartas de algunos directores en que aprueban y felicitan por esta medida pero bueno alguna carta de algún dice que los centros litigiosos parece que no van a tener oferta de empleo público os acabo de mostrar con cifras de esta misma que eso es mentira en algún periódico dice que se van a bajar los sueldos a los investigadores donde hayan incorporado bien todo eso es mentira y bueno como veis todas las interpretaciones se salió al paso al cabo de una semana con una nota explicativa y no solamente eso sino que desde la Secretaría General y desde la Secretaría General de la Junta pues se ha ido a algunos centros a explicar toda esta serie de cosas incluso por teleconferencia y yo creo que no tomar medidas es injusto para el personal que no puede promocionar personal nuestro no puede promocionar por bloqueo de la capacidad de maniobra yo tengo que tomar medidas porque yo soy el responsable de esto de la OPE y de que nos asignen 125 o 130 plazas finalmente yo soy el responsable y yo no puedo tolerar que me digan que no me dan plazas porque tengo esto así por lo tanto yo tengo que mover ficha delante del Ministerio de Administraciones Públicas y yo creo que esta ficha hombre pues no es para llevarse las manos a la cabeza aquí entre nos bien yo aquí lo dejaría y ya termino diciéndos que en esa última reunión a que hacía referencia en el al principio la de Navidad muchos quisisteis ver en mis palabras una despedida cuando hicimos el balance el balance de lo que había sido estos cuatro años la verdad es que mis palabras no tenían ese propósito pero reconozco que es ineludible que después de cuatro años y en esas vísperas que teníamos en en noviembre diciembre vísperas potenciales de un cambio de legislatura pues se pudiera pensar eso ya hemos visto que esa potencialidad pues no tomó cuerpo y precisamente ahora estamos en una segunda reedición de esa potencialidad en esa situación veremos que nos depara veremos que nos depara como cualquier yo deciros que como cualquier servidor público tengo que vivir con la maleta preparada detrás de la puerta de mi despacho pero por otra parte tengo que vivir como si la situación del momento fuera a durar eternamente de todos modos por lo que pueda pasar quiero una vez más agradeceros vuestra colaboración sin la que no hubiéramos podido salir ya os lo dije de difícil de la difícil situación porque ha sido una que hemos afrontado sobre todo los dos primeros años yo diría que ha sido el momento más grave de toda la historia del consejo agradecimiento extensivo a todos los investigadores que han sabido mantener su actividad en estas condiciones a todos los técnicos a todos los administrativos y a todo el personal de gestión sobre el que ha caído también una importante y no siempre reconocida labor y un importante peso de las dificultades que hemos sufrido lo hice lo hice en diciembre y lo vuelvo a hacer ahora especial agradecimiento a todos los que desde la ORGC desde la organización central en general y desde el equipo de presidencia en particular habéis compartido estos objetivos de la institución esta misión que no es otra que trabajar para generar conocimiento y para que este conocimiento redunde en algo satisfactorio para la sociedad ese es el objetivo que tenemos todos muy claro y por ello me permitiréis un ruego o si lo preferís una recomendación que sería no quiero que sean interpretadas como mis últimas palabras porque alguien es capaz de decir que son mis últimas palabras pero en fin tienen ese sentido si queréis es decir haced marca consejo haced marca consejo la marca consejo es nuestra seña de identidad en la consecución de todos estos objetivos generales la marca consejo la hacéis todos todos vosotros con vuestro trabajo bien hecho y además tomando conciencia de que es un trabajo bien hecho porque muchas veces el trabajo está bien hecho pero no tomamos conciencia de lo que vale y de lo que es ese trabajo bien hecho deberíamos sentirnos por ello orgullosos orgullosos de ese trabajo bien hecho orgullosos de esa marca y cuidarla y hacerla crecer no sé es posible que alguno de vosotros se pregunte y por qué ahora este señor hace esta declaración tan explícita de orgullo de pertenencia de despliegue de prestigio institucional pues os lo diré podría haber elegido otros muchos ejemplos porque hay muchos pero para acabar os quiero hablar de dos de ellos que he podido vivir estos últimos meses y que me han hecho sentirme orgulloso del consejo de lo que somos y de lo que hacemos el primer el primer ejemplo es el papel del consejo en la Antártida he tenido la la posibilidad el mes de febrero de de visitar con la secretaria general de la Junta de Propiedades y Obras nuestra base en la Antártida que está en fase de remodelación ese era el objetivo principal de ver cómo se estaba remodelando y con ello pues tomar contacto con todo lo que es el papel bueno con todo lo que es aquello por supuesto y todo lo que ello es el papel del consejo en las bases la base nuestra la Juan Carlos I y en en toda la logística de aprovisionamiento de nuestros buques la gestión del Espérides que desde hace muchos años está allí para eso o va allí para eso y la gestión que realiza el Sarmiento de Gamboa el mejor buque oceanográfico que tenemos en España uno de los mejores europeos que son gestionados por nuestra gente son gestionados por el consejo son gestionados por la unidad de tecnología marina y no solamente pude apreciar que lo hacen bien que eso puede ser pues si queréis orgullo de presidente o lo que sea sino que además tuve ocasión en las dos semanas o diez días que estuvimos allí pues de visitar otras bases de otros países de visitar otros barcos y en todos ellos en todos ellos se hacían eco me felicitaban de la profesionalidad de nuestra gente del papel que estaba cumpliendo de cómo de cómo cumplía mucho más allá de los deberes que tenía un papel que en la Antártida es absolutamente apreciado porque es un es un territorio absolutamente hostil y si no fuera de esa forma aquello no funcionaría bueno pues tengo que decir que yo me sentí absolutamente orgulloso de lo que estaba haciendo nuestra gente ahí absolutamente orgulloso del consejo el segundo ejemplo tiene mucho que ver con la dimensión social de nuestras tareas y se trata de eso que habréis visto en la prensa últimamente y esto no es más que un exoesqueleto desarrollado después de varios años de investigación en nuestro centro de automática y robótica de Arganda por el grupo de Elena García Armada los dos últimos años en colaboración con una empresa spin-off del consejo y que ha dado lugar a eso que estáis viendo allí a un exoesqueleto exoesqueleto ya empieza a haber varios por ahí pero exoesqueletos para niños infantiles exoesqueletos infantiles que vengan a paliar los problemas y las deficiencias neuromusculares de los niños es el primero que hay es el primero que hay y por eso es el mejor lo supo que luego puede que salga alguno que sea mejor pero es el primero es el primero que hay y eso lo presentamos también en rueda de prensa también como parte del trabajo del departamento de comunicación y aquello contribuyó notablemente a reforzar lo que os decía antes la marca CSIC la marca CSIC quedó reforzada pues con cifras como veis allí el vídeo del niño nada son unos segundos andando tuvo ciento perdón el twitter dio lugar a 176.000 comunicaciones twitter las reproducciones del youtube del consejo fueron 66.000 de las que 57.000 fueron en inglés por lo tanto no fueron de España ni de los países hispanoamericanos las visualizaciones de otras redes distintas que no controlamos en absoluto que no podemos saber cómo funcionan pero sí podemos acceder a sus a sus contadores alcanzaron los 3.350.000 y nos han llegado han aparecido bajo las piedras agencias de noticias de China de Holanda que nunca habíamos tenido relación con ellos interesándose por esto los teléfonos las centralitas de la empresa y del centro quedaron colapsados pues por 24 horas ese día y alguno de los siguientes y todo ello marca consejo y digo que esos son los dos los dos ejemplos que yo quería dar y que refuerza algo que puede resumir lo que creo que está en la esencia y que bueno para mí es algo que me llevo me llevo muy dentro muchas gracias a todos aplausos gracias